... Panartes 28 Hablemos del arte Hola, ¿cómo están? Voy a enfocarme, como estamos hablando anteriormente, en el post anterior este es el show que hablará solamente sobre artes, en esta ocasión quiero enfocarme en la visión que muchas personas poseen sobre temáticas en obras abstractas, obras figurativas y diferentes tipos de diseños dentro del arte plástico como obras que consideran de caracteres feos ¿Pero realmente existe lo feo en el arte? pues no realmente no existe lo feo en el arte dentro del arte existen mil gamas y mil posibilidades de expresión artística la expresión artística no se sugiere solamente en la parte hermosa de un cuadro o en la parte bella de una flor, etc podemos ver que la realidad es subjetiva puesto que a lo que consideramos bellos para otro puede que sea considerado feo para que podamos analizar bien esta temática podemos hablar ejemplos cuadros como usemos al señor salvador Dalí creo que es uno de los exponentes más claros y más tangibles sobre lo que me refiero el señor salvador Dalí en sus inicios en los inicios de su surrealismo él tenía un punto muy importante en Francia él se dedicaba a pintar personas de carácter grotesco se consideraba que él iba a una a un bar en ese bar en ese bar ahora mismo no recuerdo el nombre en el cual él llegaba y se paraba en la puerta y él escogía las personas que él consideraba que era acta para ser inmortalizada en algunos de sus trabajos se corrió tanto la bola de que él hacía eso que muchas personas tal vez no muy agraciadas físicamente iban a ese bar con el fin de ser captado por el señor Dalí lo más interesante que muchos de los trabajos que él utilizó sus modelos en su momento fueron considerados personas grotescas algunos trabajos con un rostro bastante grotescos bastante inusuales dieron inicio a un nuevo giro a lo que era el surrealismo también su forma y diseño de algunas obras en la cual él subdividía piezas del cuerpo humano creando en estas diferentes diseños siempre organizándolo dentro de la temática de su obra así que podemos ver que para muchos lo que él pintaba era feo pero cuando él presentaba sus obras veíamos que él demostraba que dentro de lo feo existía algo bello por eso es claro y es bueno recordar siempre que no todo lo que nosotros consideramos bello es lo mejor sino ver que podemos sacar del extracto de algo feo puesto que hay formas de pintar un punto muy importante es que la pintura no se limita en ver sino en observar que son dos puntos muy importantes una cosa es ver y una cosa es observar o sea mirar más allá de solamente ver ejemplo yo voy caminando por la calle y veo el semáforo en rojo y paro voy caminando por la calle nuevamente y observo el semáforo en rojo y veo que hay carros en la calle que todavía siguen andando entonces paro son dos formas parecidas pero no es lo mismo puesto que una cosa es ver un punto y otra cosa es observar toda mi panorámica eso consiste el arte y en eso consiste el poder llevar de algo feo algo bello aplausos aplausos aplausos